El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó la continuidad y confianza del trabajo conjunto con las autoridades de Panamá en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto durante el Encuentro Ministerial de Seguridad Costa Rica-Panamá, celebrado el fin de semana en el Centro de Cooperación Binacional ubicado en Paso Canoas, aquí en el sur del país. Hoy, justamente acá en Paso Canoas, hemos tenido una reunión binacional. El señor ministro de Seguridad de Panamá, nosotros y cada uno de nuestros representantes en materia de migración, policía de fronteras, policía de control de drogas, en fin, los distintos cuerpos policiales para trabajar de manera unida e integrada las amenazas en materia de seguridad pública que enfrentamos acá, en la línea fronteriza Costa Rica-Panamá. Dentro de los acuerdos está intensificar la agenda de trabajo conjunta, velar por un mejor control del flujo migratorio y teledirigirnos a la amenaza del narcotráfico que también gravita en esta parte de nuestro país. Estamos uniendo esfuerzos Costa Rica y Panamá y ese esfuerzo le envía un mensaje claro al narcotráfico de que estamos mejorando la seguridad en la línea fronteriza. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, resaltó el reforzamiento de las acciones coordinadas entre ambos países, gracias al compromiso y trabajo del ministro Zamora y su equipo de trabajo de las distintas unidades policiales que tiene Costa Rica. El protocolo de actuación operacional para el funcionamiento y el desarrollo de las operaciones en este lugar tan especial y que es modelo para muchos países. Este centro binacional con este protocolo de actuación lo que busca es multiplicar más las opciones operacionales en esa lucha contra el crimen organizado y en el control de la migración que llevamos actualmente. Panamá y Costa Rica son un ejemplo para la región de la forma de actuar y conducirse y principalmente de coordinar bilateralmente las acciones contra cualquier escenario que tengamos, ya sea de migratorio o escenario del crimen organizado. Este es un ejemplo que vamos a seguir potenciando y próximamente va a haber una estrategia que vamos a presentar ya de actuación operacional para seguir reforzando las acciones contra la lucha del crimen organizado en esta franja fronteriza entre ambos países. Este nuevo encuentro binacional en el que participaron directores policiales de unidades especiales de ambos países busca la continuidad y visibilizar los principales factores y amenazas que están afectando las regiones fronterizas y la determinación de una hoja de ruta que permita proponer alternativas para solventar la situación actual en sus áreas de responsabilidad, jurisdicción policial y migratoria. En el marco de las acciones inmediatas, las delegaciones de ambos países establecieron como objetivo implementar nuevas herramientas tecnológicas en el Centro de Cooperación Policía Binacional de Paso Canoas, que conllevan a la planificación de acciones operativas como patrullajes en conjunto que permitan la detección de operaciones criminales en la región fronteriza sur.